Que si, que no, los hijos se llaman a la madre de Dios La fiesta de sabor, tirando a la ventana En la fe y en la cara, por el coro de la roya ¡De lucha! 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 ¡Cuando no a mí no nos tenemos más Deco los manos no tengo el voluntad Que si, que no, los hijos se llaman a la madre de Dios Que si, que no, los hijos se llaman a la madre de Dios ¡Vuelta! ¡Arriba! ¡Calme! ¡Mirando para allá! ¡Bien! 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 ¡Bien!